Ante la alarmante ola de robos de vehículos en la entidad, corporaciones de los tres órdenes de gobierno iniciarán un intenso operativo para la detección de autos robados. El Procurador de Justicia en el Estado, Homero Ramos Gloria, dio a conocer las características. La revisión con los órdenes de gobierno federales, estatal y municipal, de todos los lotes de autos usados, de todas, ustedes han visto en el caso de los yonkers, lo comento porque no solo es en Saltillo, es en el resto del Estado, es general, y en estas cuestiones y la revisión de nuestras fronteras, como el señor Gobernador puntualizó el día que tuvimos la reunión en Torreón con los mandos federales del primer cuadro de seguridad del Presidente de la República, inicia también una operación de sellamiento coordinado con todos los estados que son vecinos nuestros y que de una u otra manera tienen la delincuencia organizada, manera de poder en brechas traspasar vehículos y otro tipo de cuestiones, pero en este tema en particular iniciamos el día de hoy. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSG informó, Enrique Hurtado.